Ciberataque. Aseguren SP-EM. El objetivo principal es el centro de datos enemigo. Ciberataque. Asegurado. Se supone que sí le había dado, ¿no? No manches. Este güey no sabe ni qué está pasando, güey. Ciberataque. Ciberataque. Aseguren el P-EM. ¿Otra vez, güey? Eso yo no entiendo, güey, cómo es que les lanzo el cuchillo. O sea, no entiendo cómo es que les lanzo el cuchillo, güey. Y se desvanece el cuchillo, güey, antes de llegar al objetivo, güey. Dispositivo activado. Defiéndanlo. Ganamos esta ronda. Prepárense para la siguiente. Cambio de bando. Espera. Ciberataque. Aseguren el P-EM. Aseguren el P-EM. Positivo asegurado. ¿Por qué nada más tengo un cuchillo, güey? No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué nada más tengo un cuchillo, carajo? No más, güey. No más, güey. No. 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 ¿Por qué? ¿Qué pedo con el ratón, güey? No, manches. ¿Qué pedo con el ratón, eh? No, bueno, güey. Qué ratón. ¿Qué pedo con el ratón, eh? No. Queda menos de un minuto. 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 O sea, no entiendo cómo es que me matan, güey. De verdad, güey. No mames, güey. Ah, me cago en todo, güey. Vale. Todavía me falta practicar mucho con el escudo. Y aparte de todo, no sé cómo, por qué nada más traigo un cuchillo, güey. Sí, yo he visto que luego cargan hasta tres cuchillos, güey. Ese es mamón, güey. Pero bueno. Ay, güey. Ay, güey. Me tengo que poner una ventaja. Nah, ya estoy ya... También ya con las ventajas... Nah, manches, confi. Prefiero tener nada más una mejora de campo también. Que me dijiste que podía poner dos, pero nada. Mejor prefiero quedarme con una mejora de campo. Y ya, güey. Sin pedos, güey. Y lo de la ventaja supongo que para llevar más cuchillos, ¿no? Dispositivo asegurado. UAV enemigo en línea. UAV enemigo en línea. ¡Ay, no me jodas! Nah, mames. Ya me chingué ahí a tres, güey. Seas mamón, güey. Nah, mames. Me chingué a tres ahí, güey. ¡Ah, mames! ¡Ah, mames! ¡Ah! ¡Ataquen al centro de datos enemigo! ¡Ganamos esta ronda! ¡Prepárense para la siguiente! ¡Cyber ataque! Aseguren el PEM Dispositivo asegurado ¿Dónde están? Madre mía, Madre mía, Madre mía... ¿Todo va? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!